¿Qué pasa si el bebé tiene diabetes? Bajo peso, es decir, de menos de 2,5 kilos, ese bebé tiene un enorme riesgo de en su vida adulta hacer diabetes. Pero realmente el hecho de que su mamá tenga diabetes, sea gestacionada o no durante el embarazo, no le implica un riesgo al.